Otro de los programas favoritos que a mi me gusta mucho utilizar de Compex, en este caso con la wireless me va muy bien porque al no llevar cables es mucho más cómodo y puedo hacer los ejercicios con más exigencia y con más facilidad, es utilizar un programa de fuerza resistencia mientras hago yo mi trabajo funcional de fuerza, ya sea con material alternativo como un Bosu, un Togu o las TRX, combino el trabajo de electroestimulación a la vez que hago contracción y estiramiento en el ejercicio de fuerza.